En mi país dicen que cualquier evento sin tequeño es un fracaso. Y como yo quiero que tú triunfes en la vida, te recomiendo todos los productos de nuestra gente de arroba Tequemoch US. Mira tú, jumboqueños. ¿Te acuerdas del tequeñón? Full queso, la locura total. Y también traemos ahora las arepas extra finas, las súper delgaditas. Se llaman thin arepas. ¿Qué estás hablando? Así que para que disfrutes de nuestros productos, entra a nuestra página web ya, www.tequemoch.com Distribución Nacional de los Estados Unidos. Y recuerda, si tienes un evento, una fiesta, un desayuno, un almuerzo, una boda, un velorio, un entierro, lo que tú quieras, arroba Tequemoch US para que triunfes. Entonces el tipo, no, no, vamos a salir de dudas y vamos a hacer un MRI. Como yo nunca había hecho eso, yo dije, ah bueno, eso es un examen aquí que es muy típico. Y claro, si yo hubiese sabido lo que era, yo le digo, no, me quedaré con la duda para siempre. Prefiero que me lean las cartas. Prefiero que me lean la guija. Que baje el espíritu de Simón Bolívar y me lo diga. Prefiero creer, marico, un curandero que meterme en ese hueco, hijo de puta, que meten a la gente aquí con un imán que es para volverte loco. Mira, porque para que a ti te metan en un MRI en Latinoamérica es porque ya te ven que te quedan dos fines de semana. O sea, ya para comprobar que de verdad, efectivamente, es tu último cumpleaños. O sea, ya, tú en Navidad no estás jugando en Navidad para el arbolito de Navidad, no te vamos a regalar, vamos a salir de esa duda. Para que te metan en nuestros países, no te meten en un MRI así. ¿Cómo es que se llama la resonancia magnética? No te meten. Eso es una cosa que tiene que ser una cosa gravísima. Que cuando te están haciendo la orden, dicen con la lágrima en los ojos, doctor. Métemelo en el resonancia magnética para ver si llega a diciembre ese muchacho. Aquí te meten por cualquier cosa. Tengo un uñero, MRI. Para ver el hueso adentro, que es lo que hay. Tú te metes, a mí yo me acuerdo que cuando me hicieron la toma de la, llamas a un sitio, entonces tú te haces la cita. Mire, yo tengo una orden de hacerme una resonancia magnética. La mujer que me atendió era cubana y me dijo, y ah, ok, ¿usted dónde vive? Entonces yo le digo, vivo en Brickle. Ah, usted vive en Brickle. ¿Ustedes tienen problemas así de clotrofobia? No, o sea, no, 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 no mucho, no. Usted se siente así como ahogadito cuando usted va así para un ascensor o una cosa, siente que se ahoga, que le da unos nervios fuertes. Bueno, bueno, puede ser. Bueno, yo le voy a poner el abierto. ¿El qué? El abierto. ¿Qué es el abierto? ¿Qué es el MRI abierto? Que te da un poquito de aire, que te sientes así, más así, suertecito. Y yo llegué a la vaina y me dije, cuando, los días después, llegué y otra cubana me dijo, ah, le tocó el abierto, ¿usted es nervioso? Bueno, sí, sí, es mejor si es abierto, ¿no? No, esto es para la gente nerviosa, que se pongan nerviosos. Entonces, si es nervioso, es mejor que el abierto. Y bueno, efectivamente, me metieron en, eso es una plancha de sándwiches para humanos. Jesús, te monté en una plancha, me montó un señor cubano, me dijo, póngase aquí, quédese los zapatos, póngase sus cosas para allá, el celular tiene que sacarlo para allá, para afuera, viene para afuera. Cuéstese aquí, yo pensé que me iban a prender candela para pasarme. Cuéstese aquí, y aquí tiene un control. Si usted lo toca, usted toca el control, es el de panic. Panic control. Si usted lo toca, se para el examen, no se puede hacer el examen. Tiene que hacerlo dentro de uno o dos meses. Yo le diría que no lo tocara. Porque si usted siente pánico, aguante el pánico, aguante. Porque piense que tiene que ser pasados meses. Yo le recomiendo, no lo toque, porque si lo toca, ya no le hago el examen más. Y yo dije, no, o sea, me moriré con el control de la mano. ¿Cómo lo encontraron? Con su control de la mano. ¿Tú me entiendes? Entonces yo, yo no sabía a dónde iba. O sea, yo no tenía idea de a dónde iba. O sea, yo me monté en mi vaina, yo me quité mi zapato, me monté en mi vaina. Y yo veo la plancha arriba, porque es abierto, es abierto. Veo la plancha y yo pensé que la plancha se quedaba allá arriba. Entonces el tipo se pone atrás de un vidrio. Te voy a poner ahora la plancha para abajo. Entonces me decía, tú puedes hablar que yo te estoy oyendo, yo te estoy oyendo aquí. Y yo, no te estés moviendo, no te muevas, que muevas el examen. Te lo repito en dos meses, en dos meses. No te estés moviendo, no te muevas. Y yo, ok, me quedé como tieso, agarré el control. Y como te quedaste, te quedaste cuando vas, te quedaste así. Así que acomódate bien el cuerpo. Me quedo tieso. Y vas a aquella vaina, compadre, que te la ponen en la nariz. Una desesperación. Una gana de quedarte con ciática para siempre. Una gana de que la ciática ya, bueno, la superaré poco a poco. Prefiero ir a los curanderos que te curan la culebrilla. Que te ponen una hoja de parra de no sé qué coño de la madre. Pero no me temen. Entonces, claro, cuando aquello... Y aquello prende. Que eso no es como una placa. No, 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 no. Es un... Una vaina como que se está desarmando aquello. Y yo sentía que los imanes iban a salir corriendo, volando. Y que me iban a cortar en pedazos aquella verga, que eso era un mullinex. Y un pánico. Y yo decía, no, pero si la ciática me jodió, ahora la ciática me va a agarrar para la otra pierna también. Una desesperación. Media hora con la puta máquina prendida y con el control así. Y yo lo único que repetía en mi mente es, en dos meses, en dos meses. Y quizás no, vaya, quizás no lo hago este año, para el año que viene. Quédate tranquilo, quédate tranquilo. Y yo me acuerdo, cuando se termina el examen, la máquina paró sola y la máquina se retira como un poquito. Y el tipo estaba como tomando café. Y yo empecé como, hola. Hola. Me sentí, y Tim von Holm, hola. Y vino el tipo. Ay, terminó, terminó. Disculpa, que estaba afuera. Ya te quitó. Entonces me quita la vaina. Y es típico que pasa en este país, que cuando te terminan el examen. Si tú estás en los países nuestros y a ti te hacen una mamografía, te hacen una placa. El técnico que te hace ese servicio, si no es el doctor, el técnico que te lo hace, esa persona especialista en eso. Te agarra la placa y de una vez te dice, pa' ver. Ay. Si te hace un sonido raro, despídete. Vete despidiendo. Saluda a la gente con abrazos fuertes. Se te quiso muchísimo. Si te dice, no, chicos. Eso mira, deja que te lo lea el médico, pero esto es una huevonada. O sea, pero si el tipo dice, ay, 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 ay. No veo, no estoy viendo claro esto. Entonces ya tú sabes que te queda poco. Aquí el tipo es, no joda, no tienen expresión en la cara. Y es recho para que un cubano no tenga expresión en la cara. Que ya con la cara te lo dicen. Tú le dices, me das dos pastelitos de guayabas y con la cara te dicen gordo. Tú dices, me das dos pastelitos de guayabas y te quedan como. Estás comiendo bastante. Esto es harina con azúcar. Te estás comiendo bastante. Todos los días pides lo mismo. Estás comiendo bastante. Estás encontrando fuertemente aquí. Ya con la cara te lo dicen. Para que un cubano no exprese nada, tiene que ser marico. O sea, mandado de Rusia el tipo. Y el tipo yo le digo, cuando me termina el examen, yo le digo, ¿y usted ve aquí cómo salió el examen? Más o menos sí. Y me puede decir más o menos qué tengo. Ni puedo, ni quiero, ni puedo. Y yo, ¿pero por qué? Porque no puedo, ni quiero, ni quiero, ni puedo, ni nada. Y yo le decía, pero usted más o menos me puede decir más o menos así con una seña de... Por si hay alguna cámara, me puede decir, o sea, no sé, o me puede hacer una seña de... Como que estoy cojeando, o sea. Usted ve que yo, ¿cuánto tiempo me queda? No puedo, ni quiero, ni nada de nada. Te tienes que salir porque pierdo mi puesto laboral. Claro, porque si aquí te llega a decir el tipo, mira, yo te veo más o menos bien. Y tú sigues con la asiática. Demandan a la clínica, al hospital, al médico, al enfermero, a coño, a disantes y a Biden, a todo el mundo. Porque tú tienes una cojera en el culo y te da por ahí. Y entonces, la culpable es el planeta Tierra de poder existir. Es muy arrecho para los médicos aquí, yo también los entiendo. Por eso es que no tocan a nadie. Porque además, aquí tú tocas a una mujer en el hombro. O sea, eso puede pasar. Yo sé que hay violadores y toda esa vaina. Pero aquí tú... Y puede decir, me abusó. Ah, verga. Yo no sabía que la totona tuya estaba en el hombro. Pero no te puedo decir, amiga, échale para adelante. No, me tocó, me tocó, me abusó. Me sentí desprotegida. O sea, aquí hay gente especial, aquí hay gente especial. Para que en nuestros países, tú le dices a una gente, tú le dices a un juez. Que yo no creo que tú llegues nunca de frente a un juez. En Latinoamérica no se da eso. Pero tú le dices a un abogado, mira, tocó el hombre y te dice, ¿tú sabes mamá huevo? Vaya y se mama un huevo y no joda más. Allá no. En nuestros países no existe esa oportunidad de que estás jodiendo. Aquí la gente, por ejemplo, choca. Y tú llamas a Tica Clinic, llámame a mí. Y tú puedes joder a una familia completa. Porque alguien te dio un choquecito. No, es que cuando yo lo vi llegar, yo sentí que el mundo se me venía encima. Y yo tuve que pagar cinco años de terapia para que me quitaran ese día de la cabeza y para poder continuar en la vida. Es más, yo no pude tener más nunca relaciones con mi esposa por ese choque. Entonces, se te complica la vida. O sea, aquí, muchachos, no chateen cuando manejen. Mire cuántas veces yo en la autopista voy montando. Y veo a la gente huevia. Porque aquí la gente está, que vamos para el party. Vamos para el party. Let's go party. Let's go party. Parece, nos jodaban Barbie. Let's go party. Let's go party. O sea, todo el mundo está pensando en esa huevona y hablando por teléfono. Y los carros aquí chocan. Es una higna. Es casquina chocan. Porque nosotros somos una gente que venimos de países donde aquí la gente hacía lo que le daba la gana. La vuelta en uno, la vuelta en triple, la vuelta en cuátruple, la vuelta canela. O sea, uno, los carros, los manejar en nuestras ciudades es una puta locura. O sea, uno se va a hacer locura. Entonces, aquí, como se mezcla con la cultura americana, eso no lo entiende. O sea, nosotros, en un semáforo rojo, nunca nos paramos. Nunca. Después de las más o menos nueve y media de la noche, tú no te paras. Eso es una cosa sabida, estácita. En la población. La gente, pa, 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 va tocando, pa, 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 y van pasando. O hacen luces, ta, 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 y van pasando en rojo. Y el que le toca ver de frena, pues dice, coño, va apurado. Entiende la situación de peligro. Aquí tú te comes una luz y te llevas, coño, la madre, una vida, una gente, una situación. Entonces yo, claro, aquí hay una mezcla muy hijo de puta. Porque aquí, por ejemplo, en la Florida, yo no sé por qué no hay ley de que la gente use casco de moto. Aquí la gente va en una moto y va con la cabeza pelada. Y yo los veo, o sea, uno ve, sabe, gente que tú te dices, puede perder la vida en 15 minutos. O sea, porque son un muñeco. O sea, usted choca una moto, quedó muñeco, muñeco. Se le manda una noticia a la familia suya allá. Miren, Cumaná está de luto porque el muchacho no se puso el casco en bríquel. O sea, así. La gente aquí anda sin casco. Los carros son los cojebolas. Entonces se cruza la cultura gringa. La gente se monta en la Y95 y eso es un patín, un patín. Y uno ve cómo los carros se colean, hacen vaina. Porque es con los gringos, con los latinos. Entonces manejamos vello. Y entonces esto se vuelve a un cojeculo. Y yo veo a la gente chateando. Tú ves a los latinos. No, no, espérate que voy a estar trabajando. Soy realtor y además de eso hago puerta a puerta. Entonces tengo dos showings ahorita, dos showings. Y después tengo que mandar unos paquetes. O sea, porque aquí estamos... Y después hago Google. Porque esos son los tres trabajos fundamentales aquí. Las tres fuentes laborales. Lo digo para que toda la gente de Latinoamérica sepa. Aquí todo el mundo es realtor. Usted no sabe lo que es realtor. Vende inmuebles. Todo el mundo dice el curso de realtor. Tiene la licencia. Y no saben qué coño vende. No saben qué vende ni qué renta. Porque rentaron uno en cinco años. Un apartamento. Y no lo han logrado. Entonces la gente hace Uber. Y luego la gente trabaja de puerta a puerta. Son los tres grandes empleos laborales en esta ciudad. Aparte de todo eso. Hoy le tengo además. Ustedes saben que el fin de semana pasado. Se celebró el día de las madres. La madre. Ustedes saben que para mí. Las madres son gran inspiración en este show. Yo me toco con mi mamá hasta que se desmaya. O sea. Yo he contado todo de mi mamá. Todo. Mi mamá cuando me crió no sabía quién estaba criando. No sabía que yo iba a tener memoria para contar toda mi vida. Toda mi crianza. Toda la música que ella oyó. Todo, todo lo iba a denunciar. Todo, todo completo. Menos mal que mi mamá no se equivocó mucho. Porque diría. O sea. Coño de la madre. Este no me va a perdonar nada. Yo he buscado fotos del pasado. Las pamoneras en la pantalla. Y ella las ha guardado. O las ha roto. O las ha quemado. Porque dice. Me va a rayar para siempre. Me jodí. Este. Yo no, no, no. O sea. Yo tengo esta cosa de la memoria. Tengo memoria fotográfica de toda mi historia. Entonces yo una ha roto a vaina. Y una de mis musas es mi mamá. Y las madres hispanas. Entonces este fin. El domingo pasado. Es feliz. Feliz día de la madre. Para todas las mamás. Bellas de nuestra Latinoamérica. No hay madre como la latinoamericana. Nunca, nunca se puede comprar una madre como la. La madre latinoamericana quiere que te quedes hasta los 80 años viviendo con ella. Toda la vida. Quiere que no se te dé ese trabajo para que te quedes con ella. Prefiere que no te cases con esa vagabunda. ¿Para qué te vas a casar? ¿Para qué? ¿Para qué buscar peligro? ¿Para qué? Si vives tranquilo en tu casa. Tienes tu cama en hoja individual. Con tu sábana de Superman que yo te compré. ¿Para qué tú te quieres ir? ¿Para qué buscar en la calle lo que no se te ha perdido George Harry? Aquí está tu mundo. La madre latinoamericana te ama de una manera enloquecida. La madre americana es una madre mucho más desprendida. La madre americana es una madre que quiere que al hijo a los 16, 17 años esté buscando para dónde coño se va a ir. Y te dice, no, my kids, you know, are leaving now. Y aquí los carajitos se van a los 17 años y se van a una universidad del otro lado del país. Es decir, esa gente se empieza a ver mucho menos, mucho, mucho menos. Nosotros no vamos a vivir para estudiar. O sea, usted, por ejemplo, uno es gente de Caracas. Se va a estudiar a Maracaibo y eso es una lloradera como que si el niño se va a la guerra de Vietnam. Y la mamá lo despide pero con un llanto que no puede ni respirar. Y mamá, pero me voy a Maracaibo. Me estoy muriendo, me estoy muriendo. No estoy respirando. En este momento ya no respiro. Nos cuesta. El hispano, por ejemplo, no es una gente que le gusta separarse de su familia. No puede. No tenemos esa fortaleza en el alma. No podemos dejar la familia. No, que no vamos a Iowa. ¿Para qué? Si ya emigramos a Miami. Ya estamos aquí todos juntos. ¿Por qué te quieres ir para Iowa? Mamá, esa es la mejor universidad. Eso es mentira. Marihuana es lo que fuman en esa vaina. ¿Qué es lo que tú te quieres convertir en un marihuanero, chico? Métete drogas y putas y cosas. Canteas enfermedades sexuales que hay en esas universidades. Y claro, el carajito se empieza a cagar. No, mejor me quedo, mejor me quedo. Porque puedo perder la vida en la universidad. Es diferente la forma de criar. La madre hispana es una madre que lo da todo. Da lo que no tiene para que el hijo tenga eso que anhela. Eso que sueña. La madre latina es la que dice, yo lo he hecho todo o he trabajado para darle a ellos lo que yo no tuve. Una madre americana nunca en su puta vida diría eso. Eso de que yo he trabajado para... No, yo he trabajado porque tengo unas deudas increíbles. Y estos hijos de puta consumen mucho más de lo que yo pensé que consumirían. Y estoy esperando que se vayan para que me dejen vivir. Porque tengo la casa 30 años y tengo un carro viejo. Y yo ya no puedo más con esto. Si a usted le gusta la comida japonesa, amigo, le voy a recomendar el mejor lugar. Arroba Miyako Doral. Allí cerquita de ti en el Doral con un ambiente increíble. 25 años de experiencia que certifican esa fusión entre japonesa y peruana. Maravillosa. Tiene el servicio de catering. Es decir, si usted tiene un evento en su casa, una fiesta, un amor, unos tragos, un abrazo, una situación. Usted puede llamarlos arroba Miyako Doral. Y por supuesto puede escoger el mejor menú. Un barco de sushi increíble. Eso para que usted se dé bomba con sus amigotes. Maigualidad, no esperes más. www.miyakodoral.com Y disfruta del mejor sabor y comida japonesa de la ciudad. www.miyakodoral.com